Y en Puno, padres de jóvenes universitarios que murieron al interior de una academia preuniversitaria esperan justicia. Ellos realizaron una vigilia. El drama de los familiares y las víctimas de la tragedia de la discoteca Utopía de Lima se repite en la ciudad de Puno. Hace nueve años, más de diez jóvenes murieron aplastados en los interiores de la academia preuniversitaria Nueva G por su débil infraestructura y la irresponsabilidad de sus directivos. Este asunto hasta hoy no soluciona nada, en ningún momento. Uno dice nada, los señores autoridades, los señores jueces se venden, no sé cómo, y realmente no están en esa justicia que tienen con nosotros. Sí, todos los años siempre nos vamos a recordar, nunca vamos a olvidarnos. ¿Hasta ahora no les hacen justicia? Hasta ahorita no hay justicia para nosotros, en este impuno no hay justicia, no hay nada para nosotros. Nos siguen, nos dicen tal fecha, tal fecha, hasta ahorita no hay. Los padres de familia realizan cada año una vigilia en el terreno que ocupaba ese local, recordando a sus hijos al cumplirse nueve años de esta desgracia. Para ellos no existe justicia y culpan de este retraso al juez que ve el caso, quien según ellos está obstaculizando el proceso. Yo lo invoco al señor juez Peter Manzanera, que tenga capacidad, que tenga un poco más capacidad como autoridad judicial, que está en su mano de parte civil, que hasta el momento no digita la sentencia. Una de las madres de familia indicó que los compañeros de su hija ya son profesionales y se encuentran trabajando, pero ella solo tiene el recuerdo de su hija a la que nunca olvidará, por lo que seguirá luchando hasta que haya justicia. Asimismo, manifestaron que para hijos de congresistas y empresarios, en el caso de la discoteca Utopía, hubo una reparación, pero para ellos que iban en provincia y son de bajos recursos, nadie los apoya. Nosotros solamente somos como hay otros, somos provincianos, pero allá los hijos de los congresistas, los hijos de los altos funcionarios, eso sí, para ellos sí hay justicia. Gracias. 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 Gracias.